Arriba, 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 arriba Guatemala Arriba San Antonio Sija Bienvenidos y bienvenidas todas y cada uno de ustedes, gracias Por acompañarnos en esta noche tan bonita La verdad que les agradecemos todo su cariño, todo su apoyo Gracias por aguantar todo el día Y venimos con todo el cariño del mundo, con el corazón en la mano Para entregárselos a todos y cada uno de ustedes en esta noche Vamos a tucanear, viene Tucanes Time Tiempo de tucanes aquí en Guatemala, hasta allá, hasta ver arriba Acá a mi derecha, acá a mi enfrente Bien amables, iniciamos con uno de los temas Que han hecho bailar a toda América Latina Ok, toda la República Mexicana, Estados Unidos Centroamérica, Sudamérica, Europa, París Y arriba yo, mi papá y la chona Y arriba Guatemala, compadre Y se lo venimos Uno, dos, tres Contale la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de chona Todo la conoce con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una montella Diario van los bailes y se compra una montella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, 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 chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente la ira No es mejor que la chona Para la chona Para la chona Y la chona se mueve Y la chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Nunca pide su trate Eso, 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 primo Vamos a ser compañeros de pueblo, primo Tú, tú, guys De Tijuana para Guatemala, compa Ok, primo Uno, dos, tres Contaré la historia de una famosa persona Todas la conocen con el apodo de Chona Todas la conocen con el apodo de Chona Su marido de ese ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se rasca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailadora Y la chona luego, luego busca bailadora La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo No te pide su trote Esta es la chona, primo Llenó a Pérez de su trote Desde 1994 Hasta el nuevo milenio Llenó a Pérez de su trote Y la conviv predictor Se pase, bendiga clarify Bebe Los bailes Elεις Y la cor��E Podemos weighs Puedecer duda Dice delta unch Este es mi zurdo Primero Jerez, Zacatecas, México Estrenando su joner Colección Tucanes Tucanes De Guatemala, pariente Y el saludo especial hasta los Estados Unidos Hasta allá, Los Ángeles, California Bienvenidos y bienvenidas Ok Y vamos a ver cómo lo mueven mis tucansillas Y tucansillos a este ritmo Tucanero que dice, compa Yeah Uno, dos, tres Y la chonda se mueve Y la gente la invita No me acuerdo que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Nunca pide su trote Tú, tú, Canes Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te humilla la gente Un amigo se metió a la mafia Ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra ¿Cómo dice? Por costales... Por costales le pagas Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te humilla la gente Si eres rico te humilla la gente Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de su Por costales le pagan al mes Todo le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más por el que trae carro de la Y ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno barancho Pero no dejaré trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un general Viernes y verdines desde arriba Y las cumbia como de lugar Al peligro ya siento su perú Y por eso no le teme a nada En un coro de ese espacio tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las reglas de barra Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda ripando el pellejo Con las leyes o con el patrón Ahí queda claro, compa, siempre Te anda ripando el pellejo Con las leyes o con el patrón Saludos, mi compa Mi compa, mi compa Julián Patricio Rápidamente viene pues Para todas las chicas sexy De esta noche viene Michito Y esta es la chica sexy Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me para el ritmo Tubo, tubo, ea, ea Tubo, 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 tubo Tubo, tubo, ea, ea Chica sexy, ma, ma Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica no se ocorre Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave ¡Esa chica y me duece el ritmo! ¡One more, brother! 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 Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica no se ocorre Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica y me duece el ritmo De Tijuana, primo Para Guatemala San Antonio Siga Un beso Un beso Hola, Rosa! Y de Tijuana, Isidese Esa Chica Se mueve sexy Esa Chica Nació con ritmo Esa Chica W Дå Tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo Tubo, tubo, ea, ea, chicas enchi, mamá Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con trigo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica metó ese ritmo Chiquillas sexys Y esta fue La chica sexy Ahí está fue Chiquilla sexy Guatemala Gracias por acompañarnos Rápidamente Vamos a ver Otro tema Muy solicitado Dice Primo Uno de los corridos Que han hecho historia Gracias a su apoyo Gracias a su patrocinio Si se lo sabe Cántelo Con nosotros Mi perico Mi perico Mi gallo Y mi chiva Mis tres animales Para usted De México Para Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Colombia Quiere que nos acompañe Se dan bienvenidos A los Estados Unidos También les saludamos A Paría por Los Ángeles California Viene pues Esto que dice Mis tres Animales Échale Primo Vivo de tres animales Te quiero comer Mi vida Con ellos Gano dinero Y les compro comida Son animales Descubrimos Mi perico Mi gallo Y mi chiva En California Hasta que tuve dinero Busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo Y mañana Mi escondidete Lo han podido Añear El dinero En abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos Gustoso Y las mujeres Lamentan Con dinero Nos ven más hermosos No todas Primo Algunas Compa Dicen que mis animales Van a acabar Con la gente Pero no es obligación Que se les ponga En el frente Mis animales Son de amor Si no saben Galear Pues no a la gente Ahí quedó claro Mi perico Mi gallo